La burbuja se llama Se agarre Cavi Aquí nomás Es lo de la burbuja esto Mira señora Si nomás Aquí nomás poco Bueno Bueno señor Estamos en la Sauceda Mira Esto ya se abandonó Hace como Según yo 15 años Hace 15 años Te vea Vamos a ver Bueno buenos días Buenas tardes Buenas noches señores Estamos aquí en la Sauceda Estamos en los tres canales Acuérdense Estamos en el parque de las dos heredas Ya que está abandonado aquí Miren Cavi Hasta aquí nomás Para que no lo vayan a No No sé nada Mejor que lo vayan a de policía o algo Mejor aquí nomás Aquí Aquí nomás No porque sea No porque sea miedoso Pero No pobre Pártela Así nomás poquito Para que no Mira señor Como está todo abandonado ya Aquí el parque de las Saucedas Ahí está la burbuja Para mí que es el guardia El que iba para allá Mira se quedó 1.20 ¿Qué hay? ¿Es lo que valiente o qué? No Es lo que La chatura Ah bueno 1.20 Esa Es más básico 1.20 Para abajo No más 1.20 Para arriba Y una entrada El niño Pues No más Aquí en los kilianos Para No Ahí la burbuja Museo del niño Interactivo Es lo que estaba viendo La burbuja No Museo del niño Interactivo Bueno Se ven aquí Continuamos Con Mira como está todo aquí Ya Ya todo crezó El pasto aquí Ya va Ya bueno Ya no se quiere Ya no más Un poquito así No más Esto va a estar Esto va a estar Esto va a estar Esto va a estar Alrededor Pero Si Me pongo permiso Pero si no No lo metiste Bueno 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 Aquí tenemos La sauceda Educación Vial Parque interactivo Mire ¿Cuándo? A ver ¿Dónde dice? La burbuja Museo del niño A beneficio de la niñez sonorense Fue inaugurada en esta obra El día 13 de mayo del 2013 Ya tiene algo Siendo gobernador del estado sonora El licenciado Armando López No Uy Armando López Presidente municipal de Hermosillo El C.I.G. Francisco Púrges Valenzuela En el 2003 Entonces serían ¿Qué? Como 18 años Y si 9 Pero si el año duró Dicen como 15 Que no funciona ¿Por qué? El C.I.G. El C.I.G. El C.I.G. El C.I.G. El C.I.G. El C.I.G. ¿Por qué? ¿Por qué? El C.I.G. En el 2000 Yo dije que 15 ¿No? ¿Ya ves? Es más En el 2003 Es un millonario En el 2003 Y no duró mucho Comprar aquí Capar aquí Ya sé Ah, mira, ya anda alguien A ver Cuidame tantito el teléfono No va a estar a preguntar Ya, ya está grabando ya No va a estar a preguntar Mira, nosotros vamos A ver No va a estar Ya para allá No hace nada No hace nada Sí Sí No hace nada Sí Sí No hace nada No hace nada Yo creo que por allá Ya es Pues por allá A la cosa O por con la licitina No me hagan 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 No, pues pasa para allá Pues Si Es algo muy importante Pues Para que esté mejorada No son groseros No son policías Pues no son Escojo, yo voy a ver A ver Ahorita No sé si es que No los he visto Por ejemplo Salió uno Ahorita A blanco A blanco A blanco A sí No, pero 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 No, no Está bien Gracias No, pero Sí Vamos Si Bueno señoras, aquí continuamos con el videoblog. Aquí hay un mejor permiso más a gusto, sino que esta van a decir algo. Dice que hay un lago de aquí, ahí anda la polvo, mejor hasta aquí, anda afuera, hasta aquí Gaby, ya para, voy a ponerme la sombra porque está caliente. Mira la policía anda aquí adentro, no anda afuera, ahí está afuera, es la carretera de Dios. Se está grabando. Voy a poner todo el baño ya. ¿Seguro? Sí, ya. ¿Y no? Sí, mejor ya salgo porque toman mucho lo que se grabó ya de la saucedo. Para dar la entrada todavía. Sí, ya, para. Sí, ya. Para. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a continuar por este rumbo, conociendo un poquito más de Hermosillo, también les voy a dar Hermosillo, Obregón y muchos lugares también que ya tengo listo, pronto se los pongo. Aquí despacito vamos a bajar para, bueno, hasta aquí para. Mira, ahí veo una, no sé qué es ahí, esto se encuentra atrás de la, de la sauceda, ahí está, mira, el puente del Nusama de la presa y aquí anda, aquí anda el agua, todo esto. Gracias. 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 Suscribirse donde dice la palabra es que suscribe en rojo. Ahí aplasten la campanita para que le den más las notificaciones del video. Estamos aquí en la ciudad de Hermosillo. Soy Jesús Rocha. Soy Jesús Rocha. Bueno. Acuérdate que estamos en tres canales. Mira. Aquí pasa la vía del tren de lo que era. A todo el parque. A todo el parque. Vamos a continuar aquí para ver. Porque se hubieran prohibido bebidas de las aves. Mira todos los animalitos que hay aquí. Bueno. Bajar un minutito y parar. Esta sabe aquí lo va para una carne asada. Muchachos. Vénganse hermosillos. Esta sabe aquí para un fin de semana. ¿Está bien el lugar aquí, no? ¿Ah, no? ¿Sí? Ni esperaba el esto. Ya ahorita voy a cortar nomás. Me voy a ir a parirnos. Ya ahorita. ¿Está durmiendo? Bueno, señores. Ah, Dios. Fin del video. No, 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 no